El enfrentamiento armado entre miembros de la fuerza pública y un grupo narco que realizaba una descarga en una embarcación hacia un vehículo en el sector del Jogo en la Cruz de Guanacaste, permitió la localización de 96 kilos de cocaína. Producto de este hecho, uno de los ocupantes de la lancha murió tras repeler el ataque de los oficiales, ante una alerta de la presencia de la embarcación. Son recibidos con un ataque armado, ante lo cual responden de la misma forma. Las personas que estaban en la lancha huyen por los distintos lugares para darles un poquito de contexto del terreno. Estamos hablando de una playa totalmente oscura, alejada de cualquier espacio, llena de fincas y llena de terrenos amplios. Las personas huyen por este lugar. Cuando se llega a la lancha se encuentra que hay una persona fallecida producto del intercambio de disparos. La persona aún no ha sido identificada, no tenía ningún tipo de documento de identificación y quedará por parte de las autoridades judiciales la identificación plena de esta persona. Asimismo se encuentran 70 paquetes de aproximadamente un kilo cada uno de cocaína. También es importante indicar que en el sector de la calle que llega a la playa se encuentra un vehículo abandonado, un pick-up, el cual pues todo apunta que era de las personas que estaban llevando, que estaban siendo partícipes de esta situación. El riesgo de que nos enfrentemos a situaciones como esta, donde seamos recibidos con más violencia o haya enfrentamientos armados, va a aumentar inevitablemente. Así que nosotros estamos tratando de aumentar las capacidades de nuestras fuerzas en materia de entrenamiento y también por supuesto que cada vez que tenemos una alerta de esta tomamos todas las previsiones necesarias para reducir el riesgo de que nuestros muchachos vayan a resultar lesionados. Según confirmaron las autoridades de seguridad pública, esta embarcación tenía una matrícula nicaragüense y al menos cinco ocupantes de esta lograron darse a la fuga. También anoche, pero en el sur del país, propiamente en Boruca, se localizó una embarcación con al menos tres ocupantes que transportaban 70 kilos de marihuana proveniente del sur del continente. En la misma zona, la mañana de este jueves fue localizada otra lancha con tres tripulantes, los cuales pudieron ser detenidos. Cuando llegan al lugar, los oficiales de guardacostas y fronteras identifican a las personas en la lancha encallada, las mismas se meten en el bosque. Este es un lugar donde no se puede llegar por lancha, entonces los compañeros tuvieron que tirarse de la embarcación e ir nadando hasta la playa. Al llegar, ubican 79 paquetes de marihuana comprimida y tienen bastantes pichingas de combustible llenas para el traslado. Hoy en la mañana, haciendo un recorrido, los compañeros de policía de fronteras haciendo un recorrido por esta zona, logran ubicar a otra embarcación distinta, también haciendo descargas de droga en la playa. Esta es una situación que todavía no tenemos el detalle de qué tipo de droga es, de cuánta cantidad, porque está en proceso. Las autoridades de seguridad destacan que estos golpes en narcotráfico se dan gracias al patrullaje conjunto y a un aumento de la presencia de guardacostas en la zona. Gracias. 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 Gracias.